hola a todos bienvenido a otro vídeo hoy le voy a hacer una broma a darlin que lo voy a ignorar y a ver qué hace siento que no va a hacer nada porque cuando lo ignoro nomás se queda ahí como nada pero no sé hoy vamos a ver ojalá sea chistoso no sé la verdad cómo va a reaccionar pero voy a me voy a hacer como si lo estoy ignorando voy a estar mirando mi celular y cuando pasa eso siempre me quita el celular o algo para que me agarren mi atención así que sí y también les quería acordar que si todavía no se han suscribido suscríbanse darle like pero también a compartan este vídeo con sus amigos y díganles que se suscriban también así que vamos a ver y ahorita lo estoy esperando porque ahorita está trabajando y va a venir para va a venir un ratito así que lo voy a esperar y voy a actuar como si lo estoy ignorando bueno sí como ya les dije ok soy los miramos voy a poner la cámara como de escondidas a ver cómo a ver cómo me da no sé si Segundos después. Es nasty. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.